Estamos hoy en un nuevo capítulo de Merkit Podcast y hoy les tengo un invitado increíble, se llama Johnny Williams, él es emprendedor caleño, cofundador y jefe de operaciones de la empresa británica Scenic. Ah, pero se venía haciendo todo el proceso de probar la tecnología, de ver cuál es la aceptación, digamos los porcentajes de adopción también para ver si era válido la implementación de este tipo de tecnología, obviamente para una empresa tan grande como lo es BTC. Escucha esta entrevista completa y muchas otras en nuestro canal de Spotify, encuéntranos como Merkit Podcast y recuerda suscribirte, de esa forma vas a estar al tanto de lo que pasa en los negocios en Latinoamérica.